Las frases, sin dejar a nadie atrás y recuperemos mejor, Build Back Better, se las ha llevado el viento. Y a quienes menos han buscado favorecer son a nuestros migrantes, quienes por muchos gobiernos han sufrido exclusión y rechazo, enfrentándose a limitaciones y situaciones extremas. El Pacto Global es una apuesta ambiciosa dada la integralidad de sus objetivos. Sin embargo, a cuatro años de su adopción, aún persiste la necesidad de reforzar el compromiso financiero para su implementación. Mi país ha hecho su parte. Por primera vez en 50 años, mi presidente Nayib Bukele puso al ser humano como centro de nuestro quehacer. Asumió la responsabilidad y el compromiso de atacar las causas estructurales de nuestra migración irregular. Y un llamado a que asumamos lo plasmado en dicha declaración.